Música Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer muy grande recibirlos una vez más desde el Centro Comercial Industrial y de Fomento de Atlantis, del CIFA donde presentamos una nueva edición de CIFA con vos hoy para descubrir la historia que hay detrás del super, la locura del Parque del Plata Norte estamos con Andrés Jiménez, Andrés, ¿cómo te va? De nada, muchas gracias por la invitación y bien, por suerte, muy bien y aprovechando ahora ya esta oportunidad que nos dio el CIFA y ustedes poder contar un poco la historia de la empresa y cómo ha sido ella Bueno, estamos hablando de una historia de tres décadas, ¿no? aproximadamente De 30 años, sí, empezamos en el 1991, empezaron mis padres mi madre era maestra, mi padre peluquero y dejaron los empleos y empezaron con una panadería chica y de allí, por suerte, se pudo ir expandiendo y empezamos a analizar lo que es parte de autoservice y empezamos con un almacén eso fue del 91 al 94 y 5 más o menos que después nos vamos una cuadra más hacia atrás que ahí ya abrimos lo que es el almacén, el autoservice más que nada Bueno, ¿cómo ubicamos la zona donde comenzó la historia? La historia comenzó en la W1 y 24 Bien Empezó y ahora nos mudamos, estamos en la calle Y, esquina 24 Es interesante ese proceso que se da con algunos puntos que comienzan con una propuesta que es pequeña y en función del servicio que van dando y los requerimientos de los clientes van creciendo, creciendo Sí, por suerte se fue dando bien Fue mucho tiempo el tema de reparto se trabajó muy bien en un reparto Ahí estaba mi padre y ahí se tenía mucha ayuda personalmente era mi padre que hizo unos esfuerzos muy grandes junto a mi madre para poder lograr algo que hoy hemos logrado ¿Dónde está? Después de 30 años Tu madre maestra me dijiste Tu padre peluquero Peluquero, sí Y juntos impulsan este negocio O sea que tenían que seguir haciendo las actividades paralelamente Mi padre estuvo con la peluquería y la panadería Mi madre dejaba la parte maestra porque estaba enfrente al comercio en el mostrador y eso haciendo compras y se encargaba de eso de ella Y después está ahí ya Mi padre en un tiempo dejó la peluquería, perdón porque no le daba los horarios y se dedicó de lleno a la panadería Sí, sí, es una historia de esfuerzo evidentemente Sí, sí, es una historia de esfuerzo que es bien interesante transmitir y que también son una evidencia que se puede emprender desde la costa de oro Sí, por suerte Sí, está, va mucho, no es por nada, por suerte lo que es el trabajo de mis padres fue un esfuerzo muy grande Y ahora, actualmente como trabajamos en panadería estamos trabajándola mucho más cómoda Cuando empezó a herir el tema de la panadería era de antiguo, él se levantaría 11, 12 de la noche, no tenía casi noche y empezaba a amasar, a trabajar, todo para el otro día y lo estaba haciendo casi siempre todo el solo con mi madre, la ayuda de mi madre Mismo, yo me crié desde que nací adentro de la panadería muchas veces no tenían con quién dejarme, tenían que trabajar y está, de noche se iban a trabajar los dos y teníamos montada una cunita allí en la panadería y está, a base de esfuerzo fue todo lo que se pudo lograr La palabra esfuerzo está ahí presente y uno a veces tiene la tendencia de pensar no, no puedo emprender porque no tengo el capital o porque a veces se alcanza con tener el sueño o el proyecto y ponerle mucho, mucho esfuerzo Sí, muchas veces vale el esfuerzo y no bajar los brazos así nomás, no hacerlo fácil Nomás mi padre empezó el reparto en una bicicleta que no era de él Incluso la bicicleta se había regalado a mi madre Empezó un reparto en bicicleta porque no teníamos para comprar una moto no teníamos una moto, no teníamos un vehículo y empezamos de allí, ellos en verdad Empezaron de ahí, con el esfuerzo repartiendo un bicicleta y trabajando él, trabajaba alrededor de 18 horas más o menos por día ¿Y cómo es hoy ese supermercado de la locura del Parque del Plata Norte? ¿Qué tipo de productos se está ofreciendo? ¿Cómo es la actualidad? La actualidad, por suerte, ahora tenemos una parte de fruta y verdura que intentamos trabajarla lo mejor posible que se pueda lograr y después tenemos otra parte de autoservice, una parte de autoservice muy completa con una parte de regalería, tenemos algo de ropa, regalos como para hacer algún presente que tenemos allí y también estamos trabajando ahora parte de la panadería empezamos una parte toda de confitería, repostería fina todo lo que son tortas, lo que fuese de repostería y estamos con lunch también, estamos haciendo y eso ahora toda esa parte me estoy encargando yo que hice unos cursos de confitería, repostería Me hablaron muy bien de eso Viviana me dijo, hacen unos postres que son increíbles No, por suerte ya tenía muy buena aceptación ¿Sí? Y está, intentamos generalmente trabajar con la mejor calidad posible, ¿no? Trabajar en calidad, que si vos trabajas con calidad y mano de obra que sea buena o le pongas en mejor entusiasmo y ganas pues sale mercadería buena, por suerte Estamos hablando de Parque del Plata Norte estamos hablando de una de las zonas seguramente más pobladas de la Costa de Oro en forma permanente Sí, en forma permanente Porque tiene una dinámica de vida de todo el año en general, Parque del Plata Norte y es una zona en la que sigue necesitando que se apuesten servicios ahí, ¿no? Sí, hay falta, alguna falta de servicio hay es una zona que hay muchísima gente recién ahora, este año, había un repago del lado norte que no tenía repago, había que venir a Atlántida y alguna cosa tenemos carencias pero está dentro de todo, por suerte viene siendo muy bien y otras cosas también viene muy tranquila también la zona en cuanto a seguridad o sea que la seguridad ahora actualmente está bastante bien Es un público, por lo que tengo entendido que es fiel consumidor de su comercio, ¿no? o no hay que estar permanentemente Sí, andan picoteando por todos Andan picoteando Pero igual, no, está bien nosotros por ejemplo no trabajamos con confiados entonces yo lo veo bien porque si yo me gusta por ejemplo el centro comercial esto y el de la esquina y otras cosas en ese momento me ofrece mejor o me queda más cómodo a veces por comodidad, ¿no? que se me han dado chicos y va por un lado por el otro pero por suerte igual responde muy bien la gente y si van por todos lados un poquito ¿Vos qué edad tenés Andrés? 30 años Tenés los 30 años que tiene proyectos, digamos o sea que has crecido adentro del supermercado Sí, sí y ¿cuándo tomas de alguna manera el papel protagónico dentro del negocio familiar? Y adentro del negocio hace unos 10 años porque claro, llegó un momento ya estaba trabajando con mis padres y el autoservice sería casi la mitad de lo que es ahora y teníamos un espacio para agrandar y ya, claro, si no vas innovando no vas renovando las cosas si te dejas de estar como que te empiezas a comer Y la generación anterior empieza como a no tener la energía Claro, ya estaban cansados lógicamente, ¿no? Entonces, ahora nos pusimos, agrandamos un poco la parte eso hace 10 años cuando empecé a tomar yo las riendas allí y de ahí ya empecé a sacar lo que son las compras y demás al frente ¿Y cambian aparte de eso algunos otros conceptos? cuando cambian una generación? Intentamos que nada de innovar cambiar lo que es la cara del supermercado pusimos un frente con más vidrio cosas, viste, empezamos a renovar un poco más y que se pueda ver más de afuera hacia adentro porque antes era más tipo almacén tenías una vidriera chica, no sabía mucho ahora pudimos entenderlo un poco más decimos más visibles e ir innovando a lo que es el momento, ¿no? Intentar llevar el consumo de hoy no quedarnos con lo que teníamos antes tipo almacén que tenía que estar yendo, viniendo a la gente a mí me pasa yo voy a comprar y me gusta ir ver, tocar como quien dice lo que estás viendo, lo que estás llevando y ya si es un almacén ya está más limitado que el software que vas a buscar a llevarle al cliente Andrés, y en ese proyecto comercial ¿qué importancia tienen centros comerciales como el CIFA, como en este caso el Centro Comercial Industrial de Fomento de Francia? Nosotros, la verdad que en el CIFA estamos muy agradecidos porque siempre nos han apoyado en todo cuando tenemos dudas o algún problema llamamos y seguida hemos tenido respuesta incluso han ido a casa o nos citan acá y sin ningún problema cuando tuvimos que pasarnos a a facturación a pesar de pagar el IVA y eso lo venimos nos plantearon todo muy bien nos sacaron todas las dudas que tuviésemos y ahí está, la facturación electrónica igual con ellos no hay una mano muy grande y es un respaldo que tenemos cualquier duda, cualquier cosa que tenemos no estamos desamparados llamamos y tenemos un respaldo del Centro Comercial Andrés, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CIFA con vos deseamos que el crecimiento de la empresa familiar siga sostenido como hasta ahora Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y bueno, ha sido un gusto Chau! 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 Chau!